Con ganas de que empiece el torneo, hacer un buen partido y sacar tres puntos importantes. ¿Cómo ven a Santos? Complicado, ¿no? Sobre todo para nosotros en los últimos años. Los que me han tocado a mí también han sido complicados los partidos. Un gran rival, pero venimos con toda la intención de sacar tres puntos y irnos a casa tranquilos. ¿Serán las ausencias? No, yo creo que tenemos jugadores muy capaces en todas las líneas. Y pese a que tenemos ausencias, creo que tenemos un gran equipo. Tenemos un plantel muy amplio que puede suplir cualquier baja y trataremos de mostrarlo así. ¿Para qué ese tigre sale? Para mostrar lo que ha venido trabajando en esta pretemporada, en estos momentos de primer partido. Yo creo que sabemos bien nosotros a lo que aspiramos, la exigencia que tendríamos por el plantel. Pero tampoco nos volvemos locos, no es el primer partido. Y como te dije, venimos por tres puntos y hacer sobre todo, mostrar un buen funcionamiento. ¿Un mensaje a la afición para que se comporte en este partido? Sí, siempre, ¿no? Un juego limpio tanto adentro como fuera, ¿no? Un partido de fútbol debe ser, yo creo, pienso que es un ambiente familiar, ¿no? Para disfrutar de un espectáculo y que así sea, ¿no? Que no haya violencia fuera del terreno de juego. Recordemos que Tigres tiene desde la final de la partida de 2011 en que no le gana a Santos. ¿Cómo llega el grupo ante esta situación? Bueno, los números siempre al final están ahí, son estadísticas, pero el partido en 90 minutos las estadísticas quedan fuera, ¿no? Intentaremos hacer un gran partido, demostrar que tenemos un gran equipo, que podemos ser mejores dentro del campo y podemos llevarnos la victoria. Gracias.